Ustedes, los productores del campo, han demostrado ser el corazón de Querétaro, pero aquí estamos para enfrentar juntos cualquier reto que venga. Les repito, no caminan solos, cuentan con nuestro apoyo, porque reconocemos la importancia de su trabajo y estamos decididos a darles el espaldarazo. Estamos invirtiendo juntos para el futuro de nuestro campo. El gobierno estatal ha destinado más de 62 millones de pesos y ustedes, con su esfuerzo y dedicación, han puesto más de 78 millones, sumando casi 140 millones, para que el campo querétano siga adelante, más fuerte y más productivo que nunca. Hoy, este gobierno está comprometido con ustedes y con la tierra que noblemente trabajan. Estamos aquí para asegurarnos de que tengan lo que necesiten para salir adelante. Sistemas de riego, equipamiento de pozos, rehabilitación de bordos, tractores, implementos agrícolas, semillas y muchas cosas más. Ustedes no están solos. Nuestro gobierno está de su lado para apoyarlos frente a cualquier adversidad. Nosotros estaremos aquí para que juntos superemos cualquier obstáculo. Porque hoy, el campo querétano tiene futuro. Y ese futuro lo estamos construyendo entre todos. Más información, en la de hoy.com.mx No, 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 no. Todo es el futuro. Pero no, 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 no. Ay, del México y el partido deor. Hay un partido.